Bien, así comenzamos la recorrida por las instituciones, como dijimos en el día de ayer. Pero bueno, plena fiesta patronal La Cautiva, San Roque, y bueno, estamos con el padre aquí, misionero. Bueno, dígame su nombre, padre. Buenos días, mi nombre es Roberto Ríos, sacerdote misionero, sacerdote vicentino. Soy paraguayo, pero actualmente estoy trabajando acá en la Argentina. Así que actualmente vivo en San Juan. Y bueno, un gusto y una alegría estar acá en este pueblo de La Cautiva. Bueno, jovencito, ¿cuántos años hace que se ha ordenado sacerdote? Como sacerdote tengo cuatro años, voy a cumplir ahora en noviembre, el 30 de noviembre. Así que gracias a Dios, muy linda experiencia y bueno, mucha gente en estos cuatro años de sacerdocio. ¿Y cómo fue la idea de venirse a la Argentina? Bien, como pertenecemos a una congregación misionera, generalmente estamos rondando, digamos, estos países, más Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, al ser sacerdote, misionero, vicentino, yo hice todos mis estudios allá en Paraguay. Pero apenas terminé mis estudios, ya me mandaron a hacer una experiencia acá en Argentina. Y bueno, como te digo, como sacerdote misionero, siempre salimos, salimos más y salimos del país. Tenemos un grupo de sacerdote que se llama Provincial y sus consejeros. Entonces, ellos nos van indicando dónde vamos a irnos y bueno, así llegué acá a la cautiva también, porque pertenezco a esa congregación de misioneros. Y bueno, desde el litoral a San Juan, climas, digamos, cálidos, se puede decir así, también hace frío en San Juan, por supuesto. Y ha venido a tomar el frío de cautiva, está un poco congestionado, le decimos, ¿no? Sí, y bueno, son cosas que pasan. Uno hacía mucho frío en estos días acá, en la cautiva, como usted mismo ha dicho. Y bueno, uno que sale, visita la casa, está calentito adentro y después sale con el frío y bueno, entonces me agarró este gripe. No, pero gracias a Dios, estoy saliendo y bueno, tampoco estoy mal, ¿no? Así que ayer tuvimos la misa, el cura medio luchando, luchando, terminó la misa, porque ya no podía hablar mal el último, ¿no? Así que no, bien, cosa que pasa. Bien, el padre Ariel también está un poco congestionado, me decían, así que bueno. Diego, ¿cómo la está pasando en cautiva? Es mi primera experiencia acá en la cautiva y la verdad que muy bien, tampoco me puedo quejar de los otros lados, con donde uno va, porque la gente te recibe con tanto cariño, con tanto amor, la gente como que espera este tiempo de novena para recibir al sacerdote, ¿no? En su casa y en su comunidad. Entonces ha sido una experiencia hermosa de la cautiva, ¿no? Hemos visitado a mucha gente, las instituciones, hemos bendecido las casas y sin duda también en las misas hemos tenido mucha gente, ¿no? Mucha gente y bueno, agradecido infinitamente a Dios, ¿no? Por cada uno de ellos. Así que realmente es una experiencia hermosa, en cuanto a la organización de la capilla, para almorzar, la gente nos lleva a la casa, bueno, para cenar, nos trae comida. Bueno, ¿viste? Está muy bien organizado y bueno, eso también nos ayuda a vivir una experiencia linda, ¿no? Dentro de la comunidad. Aparte el grupo de mujeres que trabajan aquí en la parroquia, maravillosa, ¿no? Y a la cabeza dominga ahí, ¿no? Y sí, ¿no? Como te dije, ¿no? La organización es linda y bueno, junto con el padre, ¿no? El párroco de acá, que es el padre Ariel, se han organizado bien. El sacerdote, el misionero sin duda viene a acompañar la organización ya hecha en la capilla, ¿no? Nosotros no organizamos nada, pero venimos a acompañar lo que ellos han organizado. Entonces, cuando está bien organizado se hace mejor, sabemos bien las cosas, ¿no? Y sin duda fue así. Así que, muy buena organización. Bueno, felicito a la gente de la comunidad y al padre Ariel, que está como cabeza de esta parroquia y de esta capilla. Noche de novena y ya va llegando el epílogo, ¿no? Mañana la gran fiesta, el chocolate a la tarde. Pero bueno, sabemos que hoy también, ya nos informó Dominga, ya nos pasó el chivito, como quien dice, y nos dice que van a ser una linda jornada. Y a ver, cuéntale un poquito a la gente qué se va a vivir esta noche. Le digo, ¿sabe por qué? Porque esta noche, esto está saliendo en la radio ahora, pero esta noche sale a las ocho de la noche. Entonces la gente tiene tiempo de llegarse hasta acá, hasta cautiva. Tiene quince minutos para llegar. Bien, como toda, durante toda la novena venimos tratando algunos temas. Este año se centró un poco acerca de la familia, ¿no? Y bueno, veníamos rezando por la familia, por los esposos, por los hijos, ¿no? Por los jóvenes. Y bueno, hoy, último día de novena, lo que queríamos hacer, bueno, rezar por la comunidad a nivel general. Terminada la misa, queremos hacer una pequeña vigilia. ¿Vigilia para qué? Para esperar, como se dice, el cumpleaños de San Roque, que sería las doce de la noche, ¿no? Entonces, hemos invitado a la gente para que vengan, que baile, que canten, que tenemos este espacio de diez y media hasta las doce de la noche, ¿no? Que sea un momento de compartir y, por sobre todo, de esperar también, ¿no? El cumpleaños de San Roque. Sabemos que San Roque es el protector de este pueblo, ¿no? Cuando queremos a una persona o cuando cumpleaños siempre esperamos que sea las doce para cantarle el cumpleaños feliz, ¿no? Entonces, la idea es eso. Hemos invitado a la comunidad, hemos invitado a todos que vengan, que compartan con nosotros, que vengan con sus mates, ¿no? Sabemos que en Argentina se toma mucho mate, que vengan con sus mates o algunas cosas para compartir, ¿no? Entonces, que sea una espera comunitaria y familia, ¿no? Y bueno, y durante esa espera vamos a tratar de hacer algo, ¿no? Y van a venir el ballet de bailes también, ¿no? Entonces, acá de La Cautiva. Entonces, va a ser algo hermoso, algo novedoso también me habían comentado, ¿no? Entonces, sin duda, a veces cuando pasan los misioneros, ven a traer algo nuevo y si sirve se queda y si no, bueno, se cambia, ¿no? Claro. Y bueno, la gente puede traerse algo también para degustar, digamos, alguna torta, algo para degustar hasta las doce de la noche, ¿no? Y compartir la jornada. Y la idea es eso, ¿no? Que la gente traiga y bueno, que compartamos todo entre todos, ¿no? Pertenecemos a una sola familia, esa familia que es de Cristo, ¿no? Y todos somos hermanos, entonces, la pequeña cosa que traemos, bueno, tratamos de compartir todos juntos, ¿no? Ese es el objetivo, digamos. Esperar el Día de San Roque como comunidad y como familia. Esperando el Día de San Roque, lo dijo bien usted. Y bueno, ¿cómo se va a esperar mañana el Día de San Roque? Y bueno, mañana es la gran fiesta, ¿no? Tenemos la procesión a las 16 de la tarde y bueno, seguida la procesión es la Santa Misa, ¿no? Vendrá el párroco a celebrar la misa y terminada la misa, el tradicional chocolatada para los niños, ¿no? Que eso ya está puesto en el programa. Así que mañana es el gran día, invitamos a toda la comunidad, ¿no? Que se acerque y bueno, que recemos todos juntos, ¿no? Que es algo hermoso esto, ¿no? La procesión, ¿cómo se va a desarrollar, padre? ¿Usted tiene el diagrama o las que están encargadas de la parroquia lo van a hacer? Por las calles del pueblo, digo. Las que están encargadas de la organización tienen el recorrido, ¿no? En este momento yo no tengo el programa, así que ellas son las que organizan eso y saben. Venga, la gente va a tener que seguir. Sí, nos tiene que seguir nada más. Nos tiene que seguir nada más. Así que eso, ¿no? Pero suponemos que es unas cuadras cortitas porque hay mucha gente grande y con el frío también para no exponer mucho a la gente, ¿no? Padre, bueno, ¿alguna otra cosa en especial que ha vivido como experiencia aquí? ¿Qué tal si ha preguntado yo? No, todas las misiones o las novenas que hacemos son experiencias hermosas y especiales, ¿no? No hay uno mejor que otro, por así decirlo. Cada comunidad es distinta, pero siempre te transmite algo nuevo, ¿no? Bueno, me llamó mucho la atención acá, ¿no? El hecho de las instituciones que hemos visitado y nos han recibido muy bien. Inclusive ellos mismos nos pedían para que nos acerquemos, ¿no? A las distintas instituciones, ¿no? Ya sea colegio, primaria, ¿no? El club social, el club italiano, ¿no? Entonces la gente, muchas de las instituciones se acercaban y nos pedían para ir, ¿no? Para compartir un poco con ellos. El hogar de día, ¿no? Donde están las personas más grandes, ¿no? Experiencia muy, muy linda, ¿no? Y bueno, también por otro lado, ¿no? La gente del municipio, el intendente, como que es muy cercano a nosotros, ¿no? Al sacerdote, a la iglesia. Y hemos compartido mucho, ¿no? Generalmente no se ve mucho eso. Hemos estado en el municipio tomando mate, café, riéndonos, ¿no? Es una experiencia hermosa, ¿no? Que a uno a veces le impacta, ¿no? Y digo, qué lindo es esto, ¿no? Bueno, sin duda estos pueblos tienen esta cercanía, bueno, con todos, ¿no? Padre, lo voy a sacar un poquito del eje de la conversación de la cautiva. Hablando también de cautiva, ¿no? Tiene el cura, digamos, estable. No sé si es por diagrama de la diócesis o no, pero bueno, como usted dijo, lo tiene el padre Ariel aquí. Esto de los curas nuevos, como usted, digamos, no sé cómo están en Paraguay, pero bueno, digamos, el llamado de Dios a las personas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Falta más, digamos, dedicación a esto? Sin duda, vocaciones siempre faltan, por así decirlo, ¿no? Y bueno, el compromiso para que haya más sacerdote tiene que surgir de la familia, ¿no? Porque nosotros hemos salido de una familia. Vocaciones tenemos, falta y falta mucho más, ¿no? Pero llegamos a cubrir, por así decirlo, todas las parroquias, ¿no? Lo ideal es que acá en la cautiva esté un sacerdote, ¿no? Pero si no se da, no se da. Tampoco está a la deriva, ¿no? ¿Qué digo con esto? Que tratemos de rezar, ¿no? En nuestras casas por las vocaciones sacerdotales y por las vocaciones religiosas también. Porque el cura sale de una casa, ¿no? En Paraguay pasa lo mismo, ¿no? Se está rezando mucho por las vocaciones. Hay muchos chicos, ¿no? Que llegan al seminario y hacen este discernimiento para entrar al seminario, ¿no? Pero sabemos que es una carrera, por así decirlo, larga. Y bueno, requiere de una entrega total, ¿no? A Dios y a la iglesia, ¿no? Y eso a veces cuesta, ¿no? Entonces, por eso que hay pocos sacerdotes, ¿no? Pero también, como te dije, ¿no? Dios no nos hace falta, pastores, ¿no? El padre Ariel viene de lejos, pero está acá, ¿no? Por eso, bueno, invito a todos, ¿no? A que recemos por las vocaciones sacerdotales, ¿no? En mi casa rezábamos por las vocaciones sacerdotales con mi mamá. Pero nunca llegué a pensar que la piedra se iba a caer por mi cabeza, ¿no? Pero, bueno, gracias a Dios contento y feliz, ¿no? Por esta vida que llevo. Qué lindo. Digamos, la iglesia católica en un momento era como que se decía, yo soy católico pero no soy practicante. Yo digo, si es católico o no es católico. O sea que acá, eso de no practicante, bueno, es según un criterio, ¿no? Pero digo, esto del Papa Francisco es como que a los latinoamericanos nos ha conmovido, nos ha acercado más a los que somos católicos, digamos. Llegar más a la iglesia, tener las vocaciones que usted estaba hablando, ¿o me equivoco? Y sin duda la invitación, ¿no? Ya de Jesús. Jesús que nos hacía esta invitación de salir, ¿no? De salir, de buscar a la gente, de admisionar, ¿no? Es un poco la temática que usa también el Papa Francisco de salir, ¿no? De salir a las periferias, ¿no? De ser cercano a la gente. Y bueno, nos ha movido, sí, realmente nos ha movido todo esto. Y el Papa a ser muy cercano a nosotros también, como que eso nos hizo tomar conciencia de que tenemos que ocuparnos, por así decirlo, de las cosas de Dios, ¿no? Y sin duda, como usted mismo ha dicho, ¿no? Ser católico, bueno, implica un poco practicar, ¿no? La religión que tenemos, practicar el mensaje de Jesús, ¿no? Porque es muy fácil ser católico, estoy en mi casa y no hago nada, ¿no? Y no puedo ver que mi hermano esté sufriendo, se esté muriendo, ahí yo digo, yo soy católico, pero yo no hago nada por él, ¿no? Entonces, vivir el mensaje de Jesús, ¿no? Y el mensaje de Jesús, ¿cuál es? Es ir en busca del hermano, ¿no? Que está perdido, que está desesperado, que está desanimado, que está sufriendo, ¿no? Yo, yo debo hacer algo, ¿no? Y no por ser católico, sino por ser humano, por ser humano, ¿no? Tenemos que acercarnos, ¿no? Vivimos en una sociedad como que muy liviana, ¿no? Muy laicista, y bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que salir, tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que ayudarnos todos entre todos, no podemos seguir así, ¿no? Tenemos que hacer lío. Tenemos que hacer lío, como dice el Papa, ¿no? Entonces esto, ¿no? Salir siempre. Y la invitación que nos hace Jesús, que nos hace el Papa, ¿no? Y bueno, como usted mismo ha dicho, como que mucha gente está tomando conciencia de esto, ¿no? Es lindo, mucha gente entregada totalmente a la iglesia, muchas familias, ¿no? Que sirve dentro de la iglesia y sin duda nos anima. Y bueno, a nosotros también para hacer más de lo que uno está haciendo, ¿no? Pero también dicen, este, ha ido a Paraguay, ha ido a Brasil, y no viene a la Argentina, y es argentino. Bueno, hay que, los tiempos de Dios son perfectos, como se dice, ¿no? Cuando sea el tiempo de Dios, estará acá, ¿no? Y bueno, todo lo queremos tener, ¿no? Pero si no se da, no se da. Pero vuelvo a decirte, ¿no? El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, así que cuando Dios diga, lo vamos a tener. Padre, ha sido muy gentil, la verdad que hemos tenido una linda charla. Seguramente esta noche lo vamos a estar acompañando, seguramente vamos a venir con la familia desde Levalle, vamos a estar también tomando imágenes para mañana pasarlas en todo lo que corresponda a esto. Y bueno, que el resto de la estadía en La Cautiva la siga pasando bien. No sé si ha ido a conocer Levalle o no. Fuimos acá con mi acompañante y colaborador, Miguel. Fuimos a mirar un poco La Cautiva, a conocer el pueblito muy lindo, Levalle, perdón. Ahí estuvimos, hicimos un recorrido rápido. Así que, bueno, si tenemos tiempo mañana, vamos a pasar de vuelta por ahí, ¿no? Así que el pueblo es muy lindo, realmente es hermoso, ¿no? Siempre comentamos acá la tranquilidad del pueblo, ¿no? La seguridad, que los vecinos se cuidan entre sí, ¿no? Es algo hermoso, ¿no? Que en las grandes ciudades como que se va perdiendo eso. Así que ahí estuvimos por Levalle, ¿no? Padre, a través de la pantalla, a las 8 de la noche lo van a estar viendo, pasadita a las 8 de la noche, y por la radio lo van a estar escuchando. Su bendición a toda la gente que nos está escuchando, a aquella gente que está en el campo, a aquella gente que no puede venir a la capilla, a aquellos que están enfermos por ahí también. Así que si usted es tan gentil y, bueno, nos ha recibido también, así que sería buena una bendición para todos aquellos que nos están viendo y que nos están escuchando. Bien, bueno, pedir a Dios que los bendiga, que los proteja, y bueno, ten la seguridad, ¿no? Que alguien está rezando por ustedes, siempre, ¿no? Sabemos que en la iglesia hay mucha gente que se ha dedicado a la oración, y bueno, Dios los bendiga, Dios los acompañe, y bueno, yo como ministro y sacerdote de la iglesia, les doy la bendición a todos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas bendiciones, muchísimas gracias por este espacio que me han dado, ¿no? Los sigo animando en su trabajo, ¿no? Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano.